Bueno, así que continuamos por ahí Cazador Cazador Destazador Cazador Me cerro la bolula y me pongo Me tiro la cuneta Y que mierda de peledón Que chulado Eso sería bello No Calor Brisa, agua Agua helada Para el calor Algo, algo Para el calor Una heladita Me tiro la cuneta Porquería Cola Salva cola Pilsener Supremacrona ¿Puedo ser una letra? Minúscula Ele Laura ¿Listo? ¿Listo? ¿Seguimos? La rata del AMI Luis Laguna De bebida No diga Ah, bien, es una clave Es una clave, porque el gesto está fácil Yo ya se lo hubiera hecho Pero... Ganó Ganó, pero que ya lo escribió Entonces, ¿por qué no le hizo mejor solo aquí? Jijiji Y, bueno, ¿le va esa? Faltó Bueno, así que por ahí continuamos Y Laurita dice que hoy los va a hacer una Vamos, Laura Aire Aire La roza de Guadalupe Locura Enfermedad en la cabeza Libre estoy Aire Frozen Libre estoy Frozen Aire Viento Calor Calor Brisa Sonor Ropa Brasiel Sosten Viento No Este es Juan de todo Le pones Dolor de rabadilla No, solo es bien Agua 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 Fosse Fosse foto Digamos si usted lleva un cinto Usted no lleva ni uno Si usted gana este, este solo está Dos Hombre yo para que jugaran dos gafiosas hombre Pues si hombre Hermosa, belleza, preciosa, chulada Mi vida, mi amor casate conmigo La primera letra es Olor a huevo Bajate Juan Belleza Bonita Hermosa Guapo Guapa Vaya Juancito Vaya Juancito Vaya Juancito Ahí está Esto va conmigo Campeón Vaya La tucha Y el que queda el segundo Con solo que no vas a hacer el baile Porque ya sabes, te lo adivinas No Y vas a ir en video Momia Susto Dormida Son Sanámbula La Olga cuando se levanta en la noche Bruta No Mango Guete Humo Humo Torreba Leña Amundancia Amor y Paz Bruja Me quema el que lo me y a lo 50 Que lo voy a lo 50 Le cayola iltro le dio la panuu Mira mira estoy viviendo de lo de la cuneta andaba Juanito ay si Juanito y cuanto vale la gasosa pues? queremos de esas grandes y de 3 litros vaya pero 1 de 35 vale vaya va a 3 y los churros pues? ay vamos a tener 2 cuadras para los churros pero hoy vamos a hacer otra Juan Juan vamos a hacer otro otro reto y que tal en ese ganda usted y este y usted se toma la soda y ellos pierden y que tal se toma? el mismo dijo cualquiera podria participar y cualquiera la habia adivinado porque yo la habia adivinado pero el dijo que era el desempano es que esto me digo aqui es sano yo desde que la vi yo le dije si hace el baile que hacía Juan allí le adivinaba Juan vamos a casarla vamos 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 a casarla ah se Juan la adivinaba rápido bueno bueno así que esteban mira 3 la la meta corta cola mientras así que pues este mientras nosotros aquí continuamos y pues sigue allí compartiendo una bonita mañana así es la que mejor señas puede hacer es la labra muchas dice háganme de aqui para arriba pero cortenme de aqui para abajo ajá cortenme de oro las patas ya es una gente malintensa le corta las patas y bota y 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 hasta canadá y 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